¿Qué tal es esa? ¿Tendiste toda la merca? Solo una parte, señor. Solo una parte. ¿Y el resto qué o qué? Es que me apañaron en la redada del viernes. Dime una cosita, a ver, ¿hace cuántos años te compré a ti esta cochinada, güey? ¿Cinco? ¿Cinco qué? Cinco años, señor. Cinco años, habla bien. Cinco años, señor. Resulta que cinco años no son suficientes para que tu pequeña cabecita retenga que a mí me pone loco la semilla en el pepino. No se preocupe, ahorita le preparo otra. Ahorita le preparo otra, señor. Ahorita le preparo... Ahora ponte a limpiar los cuchillos, güey. Por eso no vendes nada. 튀ctor a limpiar sus Jot Panos. Chao. Dios, por eso no.